Hola, acéptalo Dime, quieres estar conmigo Y decirte todo lo que quieras Y darte todo lo que prefieras Mami ven aquí que tú eres para mí Oye, bipoleo, que tú tienes, baby Un amor bipolar tú tienes Tu carácter cambia cada que vienes Oye, bipoleo, pisando un geo En lo que tienes, mami, cada que te veo Oye, bipoleo, pisando un geo En lo que tienes, mami, cada que te veo Y me enamoras y me ocasionas Sentimientos a cada hora Oye, bipoleo, lo tiene el mundo entero Yo te quiero aclarar Y aunque tengas un amor bipolar Quiera toda mi fortuna por una oportunidad Sin prisa, mami lo digo en palabras concisas Que tu mejor atributo siempre será tu sonrisa La boca provoca, suelta tu pelo y muerda tu boca En una marracha sale en otra de alborota Se nota, hermosa blanquita como la coca Y es que muero por tenerte en mi cama con poca ropa Un amor bipolar, tú quieres estar conmigo Ven, dímelo, o quieres jugar conmigo Y decirte todo lo que quieras Y darte todo lo que prefieras Mami, ven aquí, que tú eres para mí Oye, bipoleo, que tú tienes, baby Un amor bipolar, tú tienes Tu carácter cambia cada que vienes Un amor bipolar, tú tienes Tu carácter cambia cada que te conviene Oye, bipoleo, y sandungueo Es lo que tienes, mami, cada que te veo Oye, bipoleo, y sandungueo Es lo que tienes, mami, cada que te veo Y me enamoras, y me ocasionas Sentimientos a cada hora Oye, bipoleo, no tienes el mundo entero Yo te quiero Y decidete, dale muevo ese cuerpo de mis Te invito a que de mi vida, baby Si es la emperatriz y trato De que lo nuestro se dé paso a paso Es cierto que soy de la calle Pero por ti yo trato Figura, adicto al mover de tu cintura No hay cura, ni medicina para la locura Projura, y ahora te lo digo sin censura Que si amarte es un delito Quiero siglos de tortura Mi solicito despacio Y tu cuerpito de gimnasio Tu mirada que me tiene en el espacio Tu sonrisa que me atrapa Que me tiene, tiene, tiene Me tienes aquí Yo soy para ti Un amor bipolar Tu tienes, baby La realidad es que tu tienes Oye, bipoleo Y sandungueo En lo que tiene mami cada que te veo Oye, bipoleo Y sandungueo En lo que tiene mami cada que te veo Y me enamoras, y me ocasionas Sentimientos a cada hora Oye, bipoleo No tiene el mundo entero Ya no te quiero Ya no te quiero Oye, R. Montana No sabe que nosotros estamos haciendo historia BBM The Brothers M One Love One Life The Music Company El sello de oro Kevin Laster Produce Ecuador en la casa De Sarcerda Films Dímelo, Leico Guzman Records Amor bipolar Lo que tienes, baby locativa en el baby